¡Vamos Daniela! Sin azúcar, cargamos. ¿Vamos? ¿Está bien? No, no, no. ¿Es un poco concreto? ¡Vamos! 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 suave la primera oye, mueve, se tiene, se mueve ahí, 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 oye, prepara prepara, prepara, prepara vamos Daniela vamos Daniela gracias gracias oye, estás parado, vamos, tengo se mueve, se mueve ¿cuántos quedan? ¡Gracias! 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 Bueno, ¿con qué país vas a ganar? ¿Quiénes ganan? ¿Para estar más seguros también? ¿Haste? ¿Haste? ¿Por qué? Que me hiciste una primera vez. A ver, estoy diciendo antes que me hiciste una primera vez. Deja, voy a presentar. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Cállate! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Es el trabajo! ¿Sabes por qué está tocando ahora? Porque ya la octava de ella es más grande, cuando se la deja aquí es más cortita. Se ve que ella trabaja sobre su ojo. ¿Qué obligas al contorno? A hacer así, y es más fácil ocupar. Chiquitos, quitan la punta. ¿Sabes si Daniel ha perdido ganas? ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Punta afuera! ¡Punta afuera! ¡Distancia! ¡Punta afuera! ¡Viva! ¡Punta afuera! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a mi interruptor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien!